Buenos días mis amigos, los saluda Cocinarme Más con Don José Mira nomás aquí está mi perrita Penny Que está comiendo sus snacks Sus bones, mira nomás, aquí está Penny, Penny, Penny Es la única que me quedó Ya Sally ya falleció, ya tiene un mes y medio Muchas gracias a todos mis suscriptores Por suscribirse a mi canal Cocinarme Más con Don José Y de todo un poco con Don José Mira nomás, aquí estamos en el patio Aquí estamos en el patio Un día bonito, mira nubladito Los pajaritos se oyen bien bonito Un día bonito mis amigos Aquí vamos a ver esta planta Que trajo mi hijo de San Antonio Es su planta Bien nomás, bien bonita con sus florecitas Bien bonita esta plantita Amigos Y ya se va hoy a las 12 para San Antonio Mi hijo ya regresa Para su casa, muchas gracias mis amigos Suscríbanse y denme like Para que sigan subiendo estos videos y vean lo que hacemos Y una más, aquí estamos en el patio Muchas gracias mis amigos ¿Qué tal? Escribta